Pero bueno, yo estoy trabajando ahí por todas partes en el Sirenito, estoy también en Star Plus, ahorita en el Repatriado, la serie, no sé, igual si nos hemos topado por algún lugar, claro que sí. ¿Toto Max, lo que más planes viene? Bueno, tenemos ahorita, estamos grabando con Televisa para Archivo Muerto, una serie ahí que se va a estrenar pronto, y bueno, también, no les puedo decir todavía en qué, pero también vamos a estar en Telemundo, así que esperen, síganme en mis redes sociales, arroba.coco.máxima, para que vean qué sorpresas les tengo, y en representación, claro, de nuestra comunidad trans. Oye, Coco, ¿cómo ha sido? A lo mejor alguna anécdota que puedas contarle al público, yo sé que a lo mejor es una pregunta brillada, pero a lo mejor es una anécdota, porque sé que sí, la respuesta va a ser sí. ¿Alguna anécdota a lo mejor de discriminación que hayas pasado en algún momento? ¡Híjole! Sabía que algún día me iban a preguntar esto, y sí tengo una anécdota, tengo una anécdota muy fuerte, que bueno, no voy a quemar a nadie, solo les voy a decir que era para una serie muy hermosa, y para un canal de televisión muy importante, y pues bueno, sí se me hizo una discriminación bastante fuerte al momento de estar en los ensayos para el rodaje, ¿no? Este, tanto así que pues yo me quejé de que me estaba sintiendo muy agredida, y la producción decidió mejor correrme. Sí. Una cadena grande. Sí, bastante grande a nivel mundial. No, no. No, fue Disney, obviamente, yo soy chica Disney, y chica televisa no pasa nada, pero... Y aparte Disney es muy inclusivo. Claro, con Disney... La gente más bien son las que... O sea, de verdad Disney tiene magia, tiene magia, de ahí viene la magia. Que le reclaman a Disney por ser incluyente, los conservadores, ¿no? No, muchas, claro, pues sí te creo, porque esta otra empresa pues resultó ser muy conservadora y pues hizo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué harías tú, qué acción a lo mejor tomaría si tú fueras la dueña de esa empresa en ese momento, si pasa eso? Escuchar a tu talento. No me quisieron ni escuchar, no me quisieron ni siquiera dar una cita para que yo pudiera exponerles cómo me estaba sintiendo. No, simplemente me dijeron, ni siquiera me dijeron gracias, me eliminaron de todos los chats y me bloquearon. O sea, fue horrible, 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 de verdad. No se lo deseo a nadie, espero que eso no pase, porque la verdad las personas trans, pues batallamos un poco para conseguir trabajo y que nos hagan esos desplantes. O sea, sí, duele, duele y no se lo deseo a nadie. Coco, y ahora una anécdota bonita, porque también para cerrar con algo, oh, no, algo padre, algo... Una anécdota preciosa, pues es, obviamente, cuando estuve trabajando con Disney, en el repatriado del personaje de Yadi, fue ahí que yo decidí salir del clóset como persona trans. Y justo ahí en el set yo les dije a todos, ¿saben qué? Soy una mujer trans. Y en ese momento toda la producción se detuvo y empezó a aplaudirme y fue como, ay, tan hermoso. O sea, todo lo contrario, ¿no? A esta otra anécdota, el sentir el apoyo, todo, fue divino, ¿no? Y bueno, y así te podría contar toda la noche de muchas anécdotas preciosas, porque tengo más buenas que malas. Y esas son las que... Esas son las que llevo siempre adentro, mira, las que siempre me preguntan y la otra no me han preguntado, pero bueno. Sí, 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 sí. Oye, y finalmente, El Autist, porque hoy, aparte de ser, pues, este evento tan padre y todo, yo, El Autist, creo que ha sido, pues, más bien, ha sido una pasarela. Claro, un runway maravilloso de mucho glamour. Pues, imagínate, la temática es glam queer. Entonces, pues, mira, yo me traje esta fan maxi falda maravillosa de Sammy Blanco y no podía faltar, pues, mis accesorios divinos de mucho brillo, mucho glitter, que me encanta. Y, pues, esta blusa, que es de mis blusas favoritas de antaño, porque ve lo que dice. Sí, claro. O sea, girls support, girls. O sea, y hablando de mujeres en general, mujeres trans, todos, cisgénero, queer, lo que gusten, pero mujeres, yo vengo siempre a apoyarnos y, pues, bueno, feliz de la vida. Enhorabuena, como un máximo. Te agradecemos mucho. Ay, gracias. Y diviértete que es tu noche. Claro que sí. Gracias. Gracias a ustedes.